Tanto hacia adentro como hacia adelante, como hacia afuera de nuestra universidad, la búsqueda de conocimientos es un proceso abierto de vida y de trabajo. En este programa relatamos experiencias de la gente común. Por eso el protagonista es usted y su vivencia, con la razón cotidiana y la del corazón. Su cercanía cultural con lo propio es o tan suyo que la universidad toma prestado para producir conocimiento mediante un diálogo. Disfrutemos juntos del programa. Mi nombre es Katia Fabrizio Maldonado Ruelas. Vengo de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú. Aquí he venido a cursar mi noveno semestre de Derecho en la Facultad de Ciencias Humanas en la carrera de Abogacía. Los estudiantes extranjeros llegan a la ciudad y se incorporan inmediatamente al aula, cursando alguna carrera de nuestra universidad. Katia es estudiante de Derecho en Perú y continúa aquí cursando en la carrera de Abogacía. Este programa me sirve mucho a mí primero como persona porque desde el primer momento que una persona sale de su zona de confort, de su país, tiene que primero aprender a convivir con otras personas y creo que es un crecimiento personal que enriquece el alma, la cultura, porque entras en contacto con otras personas que no son igual que tú, no son igual que uno mismo y tienes que aprender de ellas, tanto de su cultura, de la forma en cómo piensan, de lo que hacen en sus países. Entonces creo que es una buena manera de crecer personalmente. Yo también creo que me sirve, por supuesto, en mi vida académica porque además de haber estudiado todos los cursos que llevo Derecho allá en Perú en mi universidad, también tengo la posibilidad de comparar cuánto igual o cuánta diferencia hay entre el Derecho que es allá, el Derecho peruano y el Derecho argentino que estoy llevando aquí. Bueno, todavía no llevamos mucho tiempo, pero en el poco tiempo que estamos aquí con mis compañeras en la residencia hemos podido, por ejemplo, ir al centro y el recorrido de los buses, de las líneas, es muy interesante porque algunos pasan, por ejemplo, por el puento donde cruza el río, otros van por otras calles donde todavía no están las pistas, no hay asfaltado, entonces es muy interesante. Hemos conocido el centro, hemos ido, por ejemplo, al Parque Sarmiento, hemos ido al Parque del Río también la semana pasada a tomar té, entonces sí, ha sido interesante. Me gusta mucho la ciudad que es muy verde, o sea, en cualquier parte siempre hay árboles, hay pasto, todas esas cosas verdes, entonces me gusta salir, disfruto mucho en realidad el camino de aquí, por ejemplo, hacia el centro porque es todo un paisaje, hay siempre cosas que ver, los árboles, las casas, las personas que caminan y todo eso. Me gusta mucho ver, por ejemplo, cuando paso el río, me gusta mucho porque es muy imponente, muy extraño ver cómo pasamos por el río y el río viene así. En Perú, mi universidad, que es la Universidad Católica San Pablo, es parecida también porque nos encontramos al lado del río y también hay mucho pasto, mucha vegetación, muchos árboles. Es algo que también lo comparo, por ejemplo, aquí con la universidad, que también tienen pasto, tenemos muchos árboles y todo lo demás. Por ejemplo, ya es un poco más como formal, no vamos a encontrar, por ejemplo, carteles o pinturas, algo así, eso no lo encontramos allá en mi universidad. Pero a mí me parece genial porque estos carteles, todo lo que los alumnos pintan, como que le da vida a la universidad y te hace pensar que la universidad no es solo la administración, los profesores, es también los alumnos que dejan ahí su huellita pintando. Antes que nada, creo que es primero el crecimiento académico de haber estudiado mi carrera en otro país y poder comparar el derecho peruano con el derecho argentino. Y creo que también lo más importante es haber compartido experiencias, opiniones y haber cambiado ideas con todos mis compañeros, no solo de intercambios, sino también con los chicos de aquí, con mis compañeros de mis clases, con los que llevo mis cursos. Entonces creo que el enriquecimiento, ese choque cultural, todo eso que intercambiamos, conversamos, es también parte de lo que estoy aprendiendo aquí ahora y eso es lo que me lleva hacia Perú, la experiencia de haber vivido en otro país y de haber compartido con mis compañeros, con otros chicos de otros países, con los chicos de aquí de Argentina y de crecer como persona, abrir mi mente. Yo quiero primero ser una buena alumna porque he venido a estudiar, entonces me comprometo a ser una buena alumna, sacar buenas calificaciones, pero además también creo que entregarle a la universidad la opinión de una persona que viene de afuera para que tal vez crezca más, para que siga haciendo lo que hace, porque es una buena opción que te permite de manera aquí, quédate en las residencias, darte el menú, todos los días en el comedor, todo eso. Y además ayudarle a mejorar en aquello que aún falta mejorar. Estoy muy contenta por haber elegido esta universidad, por haber elegido a este país, Argentina, porque es el primer momento que yo me bajé del avión de Perú y vine desde aquí. Todas las personas con las que he hablado, con las que he preguntado, a las que les he preguntado cosas como dónde comprar, no sé, jabón, pasta de dientes, cosas así, siempre me han ayudado, son personas muy cálidas. Yo vine con una idea de que las argentinas tal vez sean un poco presumidas, orgullosos y así, pero no, para nada. O sea, toda la gente, al menos en Córdoba y especialmente en Río Cuarto, han sido muy amables, muy cálidos. Y lo han sido aún más cuando yo les decía que no era de aquí, que era de otro país. Entonces todos me han ayudado mucho, han sido muy amables. Creo que eso es lo más bonito y lo que también me llevo con cariño de aquí. Las personas que asisten al taller de yoga buscan estirar el cuerpo, y lograr una mayor flexibilidad. El programa de adultos mayores ofrece espacios como estos para el movimiento corporal. Nuestro programa, para contarlo, mantuvo un diálogo con Samantha y con Viviana. Lo ofrecemos hacia ustedes. Mi nombre es Samantha Gremiger, soy la profe de yoga de acá del PEAM. Mi nombre es Viviana Pedruzzi, estoy en el taller de yoga. Bueno, las motivaciones son equilibrar el cuerpo, la mente y el alma. Es una disciplina bastante completa. Las personas vienen, sobre todo, a querer relajarse. También con algunos problemas físicos, sobre todo problemas de columna. Entonces lo que requieren es estiramiento, poder tener mayor flexibilidad. Y el momento de la relajación, que son los últimos 10 minutitos de la clase, es lo que más disfrutan. Realmente se me fueron los dolores, se trabaja todo el cuerpo. Se piensa que es una parte nada más, pero se trabaja todo. Desde la espalda, los brazos, los dedos, los dedos del pie, los tobillos. Y por supuesto la relajación que es mental. Relajen todos los cúmulos del rostro, para concentrarse en la respiración, disfrutando de estos minutos que son para ustedes, para descansar el cuerpo, para vaciar la mente, y para elevar el espíritu. Trabajo del cuerpo en la vida cotidiana de los mayores influye un montón en cosas muy básicas, como por ejemplo atarse los cordones. Agacharse a buscar algo, los movimientos que nosotros hacemos acá en yoga son movimientos de flexibilidad, de estiramiento, trabajamos con la movilidad articular, entonces a ellos y a ellas les sirve un montón en su vida diaria. Que no pierdan tiempo, no pierdan tiempo porque es una maravilla. Maravilla en el sentido de cómo se siente el cuerpo, el organismo, la vitalidad y el placer de estar relajado y sentirse bien. Es parte de la salud y de estar con entusiasmo a todo. Tengo una anécdota de una señora que cuidaba a un pariente en una clínica y no había lugar donde sentarse y se sentó en el suelo y después le decían, pero no te vas a poder levantar. No, no, sí porque yo hago yoga. Ella me decía que gracias a la disciplina, gracias al yoga, ella puede hacer estos movimientos que quizá si no hiciera, este tipo de actividades estaría un poco más rígida o no tan ágil. Yo me voy de cada clase energizada totalmente. Los adultos mayores tienen una característica muy particular. Yo he trabajado con niños y con adolescentes también, pero los adultos mayores son muy demostrativos, muy demostrativas. No tienen problema en decirte lo bueno y lo malo, ¿no? Por supuesto también hubo algunas críticas, hubo algunos ajustes que tuvimos que hacer. Yo estoy abierta siempre a las cuestiones que ellos tengan para decirme, pero no tienen reparos a la hora de decir que la clase estuvo preciosa en abrazar, en besar, entonces yo realmente me voy energizada de acá. Bueno, con más serenidad, uno sale acá con una paz increíble. Hay que agradecer al FEA en esta oportunidad que nos brinda. Por supuesto le tenemos una profesora que es excelente. Yo he ido yoga a otros lugares, pero como ella, no hay. Me entusiasmo todo porque es una relajación y una tranquilidad que te vas. Y después de acá nos tomamos el cafecito nosotros. Así que una hora de yoga y una hora de café. Y los vínculos y el encuentro con otras personas, otras vivencias. Y bueno, después de jubilarse es lo que mejor podemos hacer. Bueno, este espacio realmente es una escuela y es un aprendizaje circular. Ellos aprenden de la disciplina lo que yo tengo para aportarles y yo aprendo de ellas y de ellos todo el tiempo. Es un aprendizaje que va en círculos y nos vamos nutriendo entre todas y todos los que participamos de este taller. Vamos a los contados. Un par de piernas. Traigo planta de pies a la colchoneta. Voy a hacer la vida de tu cabrón y otra vez. A ver, así que a todos ellos. ¡Suscríbete al canal! Los productores de alimentos se encuentran en forma directa con los consumidores en cada edición de Fericambio que se realiza en nuestro campus. Sobre esta iniciativa que busca fortalecer la economía familiar, los protagonistas tomaron la palabra. Hoy empezamos el día, estaba feo, pero por suerte tuvimos una edición muy linda con mucha cantidad de visitantes, mucha cantidad también de diferentes asistentes. Ahora, a esta hora ya casi han vendido un gran porcentaje de todos los productos que ellos trajeron. Los feriantes son todos productores de la agricultura familiar. Traen productos de la agricultura familiar. Y hoy, la primera edición acá en la Universidad de Río Cuarto, es la número 12, en la que han pasado durante todas estas ediciones. Hemos ido en varios lugares de Río Cuarto. Han aumentado el número de feriantes que vienen participando en todo Fericambio. De Fericambio la componen varias instituciones. Somos una mesa de articulación que organizamos y coordinamos toda la agricultura familiar. Y participamos de lo que es la mesa chica también, y que discutimos todo lo que se va a realizar en el área. Ya he participado en varias, así que muy contenta por lo que estamos viviendo en este momento. Mucha gente, y buenas ventas, gracias a Dios, con lo que está pasando. Que en realidad sabemos todos que esto es, estamos mal en el país, está mal. Pero nosotros, bueno, más allá de lo que estamos haciendo, estamos sobreviviendo, digamos, ¿no es cierto?, con todo esto. Y bueno, no sé, yo pienso que estamos, vamos a seguir, ¿no es cierto? Me gusta el Fericambio porque nadie nos pide nada y podemos participar, así que estamos muy contentos con todo esto. Esta es la primera vez que traemos la propuesta de Mujeres Maíz. Siempre venimos con nuestra comética natural, venimos con diferentes cosas que venimos acercando, pero esta es la primera vez que venimos con Mujeres Maíz. Mujeres Maíz es una propuesta del conjunto de mujeres, en la cual lo que proponemos es un precio justo de alimentos orgánicos, biodinámicos y agroecológicos. Armamos una plataforma de nutrición que tiene que ver con eso, facilitar la llegada de los productores directamente a las familias, a las distintas personas. Y también facilitar talleres, retiros, que tengan que ver con esto, como una manera de promover la educación sobre lo que tiene que ver con la nutrición. Somos parte de un ala de lo que es Casa de la Luna, que hace cinco años que existe, ¿no? Que trabaja específicamente con todo lo que es el ciclo femenino. En la actualidad hay una tendencia a la alimentación saludable, a conocer lo que comemos, lo que utilizamos como cosméticos. ¿Una tendencia hacia lo natural? Hay una tendencia, claramente, y creo que eso es sumamente positivo. Creo que tiene que ver también con las necesidades. O sea, hoy nos damos cuenta, hay viento hoy en la Fericambio. ¿Y el hecho de que se realicen estas ferias aporta a la formación de los vecinos que eligen este tipo de vida saludable? Infinitamente aporta, ¿no? Aporta porque no solamente porque nosotros podemos llegar a la gente, sino porque cada persona que se acerca, de alguna manera le transmitimos, le compartimos a qué venimos. ¿Cuántos feriantes, qué cantidad de puestos están participando en esta edición? Hoy, en el día de hoy, participaron 30 feriantes que traen, entre ellos hay productos de materia prima, lo que son las hortalizas, después productos ya con valor agregado, como son las conservas, panificados, y todos productores que son locales y algunos productores que también vienen de la zona y han participado con sus producciones y han traído a exponer lo que es hoy la edición de Fericambio. En cuanto al Fericambio, es no solamente una feria de venta de los productos, sino que es una feria de intercambio de saberes, de culturas, de conocimiento, intercambio también de los productos, se crea un intercambio entre los feriantes de sus productos y también el público visitante que viene a la feria a visitarnos, trae sus productos para intercambiar, trae productos y se lleva a los productos que están acá en la feria. ¿Ha tenido gran aceptación este evento debido a la relación directa que tiene la gente con los propios productores? Sí, ya la gente ya tiene identificado a todos los productores, a todo el grupo que compone la Fericambio y cada uno de los productores y sus productos que traen, y ya esperan que estén programadas las fechas para Fericambio para venir y buscar esos productos y llevárselos a sus casas, saben el origen y la calidad de esos productos.